¿Mami? ¿Quiénes son ustedes? Hola, aquí vive la señorita Lorena Fuentes Salas. Es mi madre. Entonces esto es de ella. Sí, lo encontré en la calle tirado y en la identificación, da la dirección de acá. Ok. ¡Espera! ¡Espera! Es que nosotras veníamos y... Tú y tu mugre no entran a mi casa. Nosotras solo queríamos ver si hay algo de comer. Al menos para mi hermana. No comemos hace mucho. No. Bueno, sí. Tengo mucha comida. Pero no para ustedes. Pero váyanse. ¿Y quiénes son estas lindas señoritas? Dicen que encontraron tu billetera, aunque lo juro. No es necesario dudar. Además, para recompensar su buena acción, nosotras estamos en punto de almorzar. Así que... Pásenme, vamos. ¿Sí? Gracias. Adiós. Quítense. Y cuidadito que sigan ensuciando más de lo que ya ensuciaron. ¿Qué estás haciendo? Es para que no contaminen la casa. Estos platos los podemos usar para tu cumpleaños número 10. ¡Pero mamá! No seas grosera y atiende bien a las visitas. Siéntese, su majestad. Bueno, comencemos a comer. Muchas gracias. Se ve todo muy delicioso. Me hace acordar cuando... Cuando almorzábamos en familia. Pero cuéntenme. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Dónde están sus papás? Bueno. Yo soy lucero. Pero me dice Ilum. Y ella es Lila. Qué bonitos nombres. Ajá, sí. Hermosos. A raíz de la pandemia, nosotras perdimos a nuestros padres. Yo... Yo terminé de estudiar. Y bueno, soy administradora. Administradora de la basura, dirás. Basta, Matilda. Continúan. Bueno, Lila no pudo terminar sus estudios. Y aquí nos ves dos años ya en la calle huyendo de los peligros. Yo las entiendo. Nosotras también sufrimos una pérdida. Mi esposo murió cuando Matilda todavía era chiquita. No puede ser posible que le cuentes nuestras cosas a estas. Y no pienso seguir comiendo con ellas. No, lo siento, señora. Yo no... Yo no quise que su hija... No, no se preocupe. Yo voy a hablar con ella. ¿Qué haces, hija? ¿Qué no ves? Café. Matilda, no sé qué te pasa. Tú no eras así. Es que no entiendo por qué tienes que tratarlas bien. ¿Y por qué dijiste que las entiendes? Cuando tu papá falleció. ¿Recuerdas cuando acampábamos y jugábamos a buscar comida y el ganador se llevaba una porción más? Sí. Sí me acuerdo. Era muy feliz. ¿Pero eso qué tiene que ver? Todo eso era mentira. Nosotros no acampábamos. Solo... Hola. Buen día. ¿Ese es su desayuno? Sí, señor. Ah. Yo tengo unas barritas de cereal pero que me gustan y golos. Disculpe, señor. Y si mejor me da un trabajo. Claro. Claro, claro. Me doy trabajo y las barritas. Gracias. Lo siento, mamá. No sabía eso. Fue todo muy duro pero salimos adelante. Ahora ya sabés qué hacer, ¿verdad? Sí. Deberíamos irnos. Pero todavía no he terminado. Vámonos. No, esperen. No se vayan. Siéntense, por favor. Perdonenme por mi actitud. Estuvo muy mal. Horrible. No sabía lo que hacía pero me dieron una gran lección. Mira, en esta casa es grande y hay espacio para dos más. ¿Aceptarían vivir con nosotras? Lo siento, pero no. Y en mi trabajo hay espacio para una administradora como tú. En tu escuela además hay vacantes hoy en día. Sí. Entonces, ¿te gustaría volver a estudiar, Lila? Sí. Lucero, por favor, acepta. Está bien. Aceptamos. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.